Bueno Juan, Juan Quiroga, bienvenido, buenas tardes, gracias por estar en este ciclo de entrevistas acá en el club. Bueno, gracias a ustedes por invitarme. Bueno Juan, contame un poco cómo empezó tu pasión con el rugby. Mirá, arranqué acá en el club cuando tenía más o menos 7 u 8 años. Y me acuerdo del primer entrenamiento, en ese momento el entrenamiento era el Morocho Pérez Luciano. Primer entrenamiento, lluvia torrencial y me trajo mi viejo, le dije viejo va a entrenar acá, me dice sí, sí, me tele que se entrene igual. Me acuerdo que entrenamos en la cancha de entrenamiento y nada, estuvo, la verdad que fue un entrenamiento, mi primer entrenamiento y fue espectacular todavía al día de hoy me acuerdo. Este, nada, ya arranqué con la 9-3, que por suerte una banda espectacular, son hasta hoy en día mis mejores amigos. Este, y nada, arrancó un poco, una combinación de pasión por el juego y amistades, la verdad que es espectacular. ¿Qué imágenes se te vienen a la mente de esos primeros años? De esos primeros años, por ahí más en la parte de lo que es infantiles, los viajes, las giras, eso fue, nos marcó mucho a nosotros por lo menos como grupo. Nos acercó mucho al club, después en juveniles, que inicia la competencia ya más, sí, más, la competencia, digamos, nos marcó mucho M16, que salimos campeones. Fue un año que nos marcó, me parece, a todos, a todos los 93. Bueno, el campeonato del 2006 también lo vivimos mucho porque éramos muy chicos y obviamente muy fanáticos, así que agarramos una época re linda del club. ¿Cómo es y cómo se va dando la incorporación que tienen los jugadores, los chicos, de los valores que les va dando el rugby? Bueno, la verdad que eso es un tema complicado, los valores son algo que es muy difícil de transmitir, a veces se transmite con palabras, otras veces con acciones, pero por suerte el grupo que hoy tenemos es muy joven, una combinación de muchos jóvenes y algunos más grandes y por suerte los chicos han agarrado esos valores y son fanáticos y tienen un amor terrible por el club, lo han demostrado en un montón de ocasiones y nada, por suerte se les facilitó. ¿Vos veías esos valores, esas acciones en tus referentes que vos tenías cuando veías la primera de tan chico o en entrenadores que te iban marcando esas cosas? Sí, yo me acuerdo mucho, a mí me entrenó en su momento, creo que en mi 15, Matías Taldi, nos dio una mano a Juancho Sanizaga, todos flacos en ese momento, para nosotros eran semi-héroes y obvio que nos transmitían sus valores, lo que para ellos significaba jugar y usar la camiseta del club. Y te repito, fue muy sencillo para nosotros cuando éramos chicos, hasta hoy cuando somos grandes, que nos transmitan eso, me resultó muy sencillo. De chico, de juvenil, ¿veías muy lejano o tenías mucha ansiedad de jugar en esta cancha en donde hoy estamos haciendo la nota? Sí, me acuerdo que cuando yo no jugué acá a 19, me fui a estudiar a Plata y jugué allá, lo que era en ese momento M20, y un par de amigos míos se quedaron acá y hasta algunos llegaron a entrar un ratito en Primera, y sí, una envidia terrible y por supuesto que cada vez que venía acá a Tandil, venía a ver a la Primera y obviamente muchas ganas de estar ahí, de poder estar ahí. ¿Qué recuerdos tenés de la primera citación para jugar en Primera en el plantel superior? Desde la primera citación, muchos nervios, un sentimiento muy grande de responsabilidad. Quedé suplente acá, creo, contra Vigornia y Nico Mati se salió lesionado, se golpeó la cabeza y salió medio tonto. Y entré yo a los diez minutos y la verdad que me acuerdo de eso, de sentir, bueno, me toca a mí, es mi momento, me toca hacer cargo de esto y era un poco de nervio, responsabilidad y, bueno, orgullo de estar ahí. Y después, ¿alguna otra situación particular que te queda guardada dentro de tu pasaje por Primera edición, de un partido, de una jugada, un momento? Tengo un montón de momentos, ahora que si me decías así, tengo un montón. Un partido que miraño acá contra los uruguayos, contra el, no me acuerdo el nombre, el PSG, lo que decíamos de Uruguay, un partido que ganamos espectacular del interior. Sí, son momentos que creo que a todos los que estábamos ese día nos marcaron. Tengo varios, contra Bahía, contra Sporting, varios momentos que en Primera me marcaron. Y Juan, ¿el jugador que tal vez más te sorprendió como compañero en cuanto a sus condiciones dentro de la cancha? En cuanto a condiciones, el chul de Miura me sorprendió bastante, lo rápido que se adaptó a lo que le planteaban, a lo que le planteaba el staff. Agarró la camiseta 10 que venía hace un tiempo complicada, vacante, y fue de los que hoy me sorprendieron. Y en lo humano, ese jugador que siempre suma, que ayuda, que alienta y acompaña al grupo. No me sorprendió, pero ya lo sabía, Fer González Montaner es un pibe que tiene una cabeza muy distinta, que siempre es muy positivo, muy constructivo, muy inteligente. No me sorprendió, pero es de esos pibes que te levanta la vara a lo que es mental. Y ahora a ver si te llevo un poco más a lo actual. ¿Qué representó para vos que te dieran la capitanía de Primera División? Representó un voto de confianza, representó... Sí, calculo que el staff y los jugadores confían en mí y recaen en mí en muchas cosas. Yo la verdad que vine acá, el día uno que vine acá al club, sigo haciendo lo mismo, no cambié absolutamente nada, sigo entrenando igual, sigo haciendo las mismas cosas, así que para mí medio que sigue todo igual, pero calculo que representó eso. ¿Y sentís tal vez la responsabilidad que por ahí te ven los más chicos, como un líder, como una persona a la que quieren copiar e imitar? Sí, es una responsabilidad, pero te repito, yo la verdad que sigo haciendo las mismas cosas que siempre hice acá en el club, entrenando como tengo que entrenar, estando donde tengo que estar, tomando las decisiones y las acciones que tengo que tomar, sí, un montón de los chicos obviamente te miran y te tienen en cuenta para un montón de cosas, pero creo que si me dieron el voto de ese confianza fue por algo y no veo por qué hacer algo distinto. Jugaron muy poco este año, tenían un plantel muy numeroso, hicieron buenos partidos, ¿el parate los agarró en un momento tal vez en donde estaban para despegar? Sí, 100%, el jueves, me acuerdo fue un jueves que el sábado jugamos contra San Ignacio, arrancaba el torneo, hace ya un año y meses, estábamos en un momento espectacular, el plantel estaba muy sólido, habíamos metido una pretemporada como en un año, estábamos, la verdad que muy bien, muy sólidos, pero por suerte, por suerte no, gracias al laburo que le metimos durante todo lo que fue el principio de la pandemia, lo supimos mantener activos, fuertes, concentrados, motivados, eso la verdad que habla muy bien del plantel y la verdad que es espectacular. Y este año pudieron jugar varios partidos, ¿se pudo ver parte de esa identidad que pretendía el staff técnico? Yo creo que sí, si bien, como decís vos, se pudo jugar muy poco, lo que se jugó, el plantel supo representar lo que quería, supo hacer lo que quería el staff, supo resolver situaciones complicadas, partidos complicados, y nada, creo que eso habla muy bien de los chicos. Te voy a hacer las últimas dos, la primera es, ¿qué significa en tu vida esta cancha? Y la otra es también, ¿hay un mensaje que quieras darle a toda la familia del club, jugadores, dirigentes, compañeros? La primera de esta cancha significa, me parece que para todos, un santuario, por así decirlo, en donde vivimos cosas muy lindas, que nos genera cosas muy lindas, que le ha generado al club, a todos, cosas muy lindas, y yo creo que sí es un lugar especial, en cada uno, que representa distintas cosas. ¿Y el club también va por ese lado, para vos? Sí, por supuesto, yo creo que todo, todo esto, a ver, cuando teníamos 8, 9, 10 años, todos jugamos al fútbol allá, estuvimos en el Trapondí la Pileta, parte de nuestra vida hasta acá, en el club, así que por supuesto, representa un lugar súper especial. Bueno, ¿y el mensaje para la gente del club, cuál sería? Y en este momento, sería que nos mantengamos fuertes, que hay que cuidarse, que hay que ser responsables, para poder volver a disfrutar todo lo que es esto, para poder volver al club y vivirlo al 100%. Juan, muchas gracias por esta charla y por este tiempo. Bueno, muchas gracias a ustedes.